Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. Con honores militares fueron recibidos en la Plaza de Armas de Palacio de Nariño el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su esposa, Juliana Aguanda, por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su señora esposa, María Clemencia Rodríguez de Santos. Los mandatarios se reunieron y luego, en compañía de sus ministros, firmaron memorandos de entendimiento y declaraciones de intención para la cooperación binacional y mostraron su firme propósito de profundizar el Acuerdo de Complementación Económica vigente desde el 2005. Tenemos muchos, muchos temas que hemos identificado para trabajar y para avanzar conjuntamente. El tema comercial, el tema de inversiones, vamos a impulsarlo porque ha estado un poco congelado, lento. Hay ahí unas oportunidades enormes para ambos países. Ambos países se comprometieron en la cooperación agrícola y posconflicto, y Colombia en incentivar la práctica del rugby, deporte del que Argentina es uno de los máximos exponentes a nivel mundial. El mandatario argentino expresó su respaldo al proceso de paz. La confrontación, la falta de diálogo no es buena para ninguna comunidad, por eso también seguimos tan de cerca y con esperanza este proceso de paz, y estamos listos para entrar a la cancha una vez que se termine y se logren los acuerdos definitivos para aportarles lo que podamos. Y en la declaración conjunta, el presidente Santos reiteró la importancia que revisa el desarrollo de un diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Colombia tiene una frontera de más de 2.200 kilómetros, millones de colombianos viven en Venezuela, todo lo que allá sucede para nosotros es de gran importancia, y por eso hemos querido fomentar el diálogo para encontrar soluciones que mantengan la estabilidad en Venezuela. Horas antes, durante su intervención en la tercera bienal de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua en Bogotá, el presidente Santos señaló que el cuidado y la preservación de los recursos hídricos es fundamental para su gobierno, y esto debe interesar a todo el país. En nuestro gobierno hemos hecho un gran esfuerzo, logramos que por primera vez 5 millones de colombianos tuvieran acceso a agua potable, a un acueducto, por primera vez, y de aquí al año 2018 esperamos llevar este servicio a 8 millones de colombianos. Pero esa prioridad no puede ser solo de los gobiernos, también debe ser del sector privado. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del gobierno nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.